Después de reunirse con la Junta de Coordinación Parlamentaria, asociaciones como la Comisión de los Derechos Humanos de las Mujeres, el BARSÓN y la UCD para tratar la implicación de dichas organizaciones en las reformas civiles y familiares, dicho encuentro tuvo como prefacio una manifestación en la que se bloquearon los accesos del Congreso del Estado por parte de las organizaciones antes mencionadas. En la reunión, las organizaciones en voz de Alma Gómez, que acudió como representante del BARSÓN y la Comisión por los Derechos Humanos de las Mujeres, expresaron ser expertas en tratados internacionales inherentes a los derechos humanos que tienen gran cabida en las reformas civiles y familiares que se pretenden realizar a los códigos estatales en los próximos días. Estas organizaciones también expusieron que sus propuestas no habían sido tomadas en cuenta y que no habían tenido acceso a los documentos preliminares de las reformas. Por su parte, los legisladores aclararon que las organizaciones estuvieron en dos de los foros realizados por el Congreso en cinco ciudades diferentes, Chihuahua, Parral, Juárez, Delicias y Cuauhtémoc, foros abiertos a la sociedad civil, según dijo el diputado presidente Pedro Villalobos Fragoso. Así también se hizo el compromiso de que este miércoles los dos legisladores encargados de la redacción de las reformas, Mayra Chávez de la Familiar y Eloy García Tarín de la Civil, presentarán los avances a las organizaciones en una reunión que se llevará a cabo al mediodía. Cabe mencionar que personal de la presidencia del Congreso aclaró que a dichas organizaciones sí se les han hecho llegar las informaciones que han requerido, no solo en este tema, sino en muchos más. Para Antena TV, Sandra Díaz.